Hola, bienvenido al canal, bienvenido a este interactivo nuevo, a estas predicciones que vamos a ver en el día de hoy. Como ustedes saben, antes de nada soy Daniel Verdín y nada, espero y deseo que les vaya bien, de verdad desde aquí les deseo lo mejor. Gracias de todas formas por vuestro apoyo, por todo ese apoyo incondicional de parte de ustedes, por todo ese seguimiento al canal. También quiero agradecer y darle las gracias a las personas que se suscriben al canal diariamente, que le dan a like, que comparten, que hacen comentarios. De verdad, gracias por vuestro seguimiento y apoyo. Bueno, hoy vamos con un nuevo interactivo, un interactivo que para ustedes va a ser bastante importante. Así que espero que no se pierdan ni un punto ni una coma de lo que vamos a decir, porque va a ser un interactivo muy solicitado y la pregunta es la siguiente. ¿Se abrirán los caminos para que estemos juntos? ¿Se abrirán esos caminos para que realmente estemos juntos? Cuando hablamos de estar juntos, hablamos de algo comprometido, algo estable, algo que realmente tenga futuro y continuidad, ¿vale? Para esas personas que no hablamos de una relación que vuelve a las mismas, que viene, va, viene y va. Estoy hablando de esas personas que sufren mucho a diario o sufren el amor en esas parejas que están distanciadas, que no vienen, que saben que hay algo de chispa de amor, pero no termina de romper o que no termina de dar ese gran paso. Eso crea una angustia y entiendo y me pongo en el lado de ustedes, esas personas que el amor quieren conseguirlo y quieren establecerlo y nota que nunca llega y no llega. Entonces, es un sin vivir y es una angustia permanente y eso puede dejar grandes secuelas mentalmente y psicológicamente. Por lo cual, vamos a ser muy serios, muy precisos en lo que vamos a hablar. Yo lo que les pido siempre, a todos y a todos, que estas son lecturas generalizadas, por lo cual hay gente que se puede identificar y hay gente que no, no se lo tomen al pie de la letra. Si algo, ustedes tienen dudas o quieren mejorar o quieren saber más, la única vía es por consultando conmigo, pidiendo cita por el WhatsApp o por el teléfono en privado conmigo, ¿vale? Esa es la única vía, ¿vale? O con otra persona en este caso, pero en el caso mío es pidiendo cita. Bueno, aquí tenemos los tres elefantes, azul, gris, plata, color negro. Vamos a utilizar como siempre el tarot, pero también vamos a sacar los mensajes, a ver qué mensajes les quiere dar, ¿vale? ¿Qué les va a develar los mensajes en el día de hoy? Para ello, la diosa, el oráculo y el poder de los arcángeles. Vamos a develar esos mensajes, pero también el poder de los arcángeles vamos a hacer una especie de lectura para ustedes, ¿vale? Muy marcada al tema del amor. La pregunta de hoy, ¿se abrirán los caminos para que estemos juntos? ¿Se abrirán los caminos para que estemos juntos? Así que ya saben, lo que sí les voy a pedir, como siempre, para que este canal siga creciendo y de una forma gratuita, es importante que se suscriban, que le den a like, compartanlo. Suscríbanse también y denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Escriban debajo de los vídeos vuestras opiniones, vuestras preguntas y nada más. Yo de aquí, ya saben, ahí están los teléfonos para los que quieran concertar conmigo en privado. Bueno, vamos a comenzar directamente. Hagan una respiración profunda. Me conecten con el elefante que han elegido. Acuérdense que está en gris, plata, azul y negro. ¿Vale? Y vamos a hacer una lectura muy profunda para el elefante azul. ¿Se abrirán los caminos para que estemos juntos? Esa es una pregunta. Todo el mundo quiere estar bien, estar estable y en estos momentos más. O sea, lo que queremos es que las cosas nos vayan bien y no hayan ningún sufrimiento ni nada negativo en estos momentos. Bueno, de entrada ya ven que les sale la luna, muy marcada. Aquí tenemos la luna, tenemos el rey de copas y reina de oro. Con el sol, marcando por espada, haz de espadas. Bueno, les explico un poco lo que me marca aquí. De entrada ustedes están en un momento decisivo, importante de vuestra vida. Pero hablan que tienen todo para triunfar y tienen el éxito en vuestras manos. Lo sigue avalando la reina de oros. Empezamos con la luna de oro, rey de copas y marcamos el rey de copas. Y reina de oro. Y aquí marcamos otra vez el sol. Y no es casualidad. O sea, les está diciendo donde ustedes tienen marcado un destino. Donde ustedes tienen pactado muchas cosas que vienen a concluir y establecer aquí. Aunque todavía se ve marcado por espadas, haz de espadas y caballos de bastos. Marcado al final por espadas también. Donde tienen un sufrimiento y tienen heridas por que sanar. Cosas que deben arreglar y solucionar. Cosas que deben establecer, que deben hablar con esta persona. Que deben llegar a un acuerdo. Que deben establecer muchas cosas. Porque aquí se ve que ustedes lo han pasado realmente mal. La lucha todavía sigue ahí. Y siguen teniendo momentos realmente difíciles. ¿Vale? Momentos difíciles. Porque vemos que es una persona que no termina de concluir. No termina de dar el paso. Vive un poco en la soledad. Vive un poco en esa oscuridad. O en esa situación de influencia y de entorno tóxico y negativo. ¿Vale? Que es lo que puedo ver. Entonces, toda esta situación a ustedes se les está haciendo por momentos muy cuesta arriba. No terminan de ver esos cambios que ustedes desearían. Y les está perturbando y les está bloqueando de manera muy importante. Eso es algo que yo puedo apreciar y que puedo sentir todo el momento. O sea, que aquí ven que ustedes quieren cambiar. Quieren mejorar. Quieren dar paso. Pero siguen un poco a trancas y barrancas. O sea, el sufrimiento es bestial. Lo que ustedes están viviendo por momentos. Pero los indicadores, lo que yo puedo percibir aquí en estos momentos. Mira, aquí me marca la templanza. Sigue marcando. ¿Vale? Y yo veo claramente que sí vienen cambios. Sí vienen cambios para ustedes. Que deben saber. ¿Vale? Que deben iniciar. Porque veo como que ustedes finalizan. Hay como un final. Aquí marca la muerte. Pero después marca la justicia con el mundo. Lo que les quiero decir es que ustedes están finalizando. Un ciclo de vuestra vida muy marcado. Y abren un nuevo ciclo. Abren un nuevo cambio. ¿Dónde al final todo eso que ustedes han sembrado? Todo lo que ustedes han luchado. Al final van a agarrar esa cosecha. Al final van a agarrar lo que ustedes han hecho por esta persona. ¿Vale? Porque sí se van a abrir esos caminos que ustedes realmente desean. Y yo veo que ustedes sí van a terminar juntos. O sea, yo lo tengo claro porque aquí se ve como que todo vuelve a ese punto de partida. Que es importantísimo que lo tengamos muy en cuenta. Por lo cual quiero de verdad que lo tengan muy presente. ¿Vale? O sea, que estar juntos van a estar. Y veo además, veo que vienen situaciones, cambios. Veo todo muy rápido. Lo veo pronto. Lo veo inmediato. Pero sí es verdad que ustedes tienen que mantener esa energía y esa vibración más alta. O sea, tienen que tener fe y la confianza. Y proyectar a la persona. Porque si ustedes tienen marcado que no quieren seguir. Y quieren otra cosa. O quieren distanciarse. Ahí están desviando la energía. Y debemos saber qué queremos. Por eso es muy importante. Vamos a ver qué nos marca. Vamos a sacar tres cartas del poder de los arcángeles. A ver qué nos dice. Y cómo va a proceder. Qué cosas van a suceder. Qué mensaje les quiero desvelar. Qué les va a decir. En relación a lo que es el elefante de color azul. Yo lo único que les digo. Que esto está en un punto. Que yo considero que es muy importante para ustedes. Y que deben apreciar. Miren. Aquí nos sale la reina de Rafael. ¿Vale? Por otro lado nos sale el mago. Y el caballo Daniel. ¿Vale? Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan ahora mismo. En qué punto está la situación. Mira. Nos sale reina de Rafael. Amable. Comprensiva. Generosa. Clarividente. Sigue a tu corazón. Amor por el hogar. Y la familia. Información psíquica fiable. O sea. Aquí nos habla de que sigue a tu corazón. Sigue lo que tú quieres. Amor por el hogar. Y la familia. Información psíquica fiable. Esto es lo que nos marca la reina de Rafael. El mago habla de comienzos. Habla de cambios. Habla de muchas cosas. Puedes crear la vida. Puedes crear la vida que deseas. Tus necesidades se satisfarán mágicamente. Comienzo exitoso. Aquí nos marca algo especial. El mago. Alcángel racial. Puedes crear la vida que deseas. Tus necesidades se satisfarán mágicamente. Comienzos exitosos. Aquí nos marca el mago. O sea que es como les digo. Es como un gran comienzo. Es como un gran inicio. Lo que ustedes van a vivir en los próximos días. En los próximos días. Algo que para ustedes va a ser importante. Y por último nos sale el caballo de Gabriel. Segura. Estuciata. Valiente. Y carismática. Es el momento de actuar. Gran pasión por una causa. Saber instituadamente qué hacer. Tienes que por intuición saber qué hacer. Es el momento de actuar. Te lo está diciendo. Es el momento de actuar. Gran pasión por una causa. Saber instituadamente qué hacer. De una forma intuitiva qué pasa a dar. Y esto es lo que nos marca para el día de hoy. Para esa pregunta. Se abrirán los caminos para que estemos juntos. Y les puedo indicar que sí. Por lo cual por favor conecten con esa energía. Conecten con esa vibración. Que son los indicadores. Que yo les estoy marcando. Y que les estoy diciendo. Por lo cual esto siento que es positivo para ustedes. Vamos ahora. Cualquier duda. De todas formas. Cualquier cosa. Ahí están los teléfonos. Para consentir conmigo. En privado. Vamos ahora directamente. Vamos a marcarnos con la diosa del oráculo. Para el elefante azul. A ver cuál es el mensaje. Qué les puedo decir. Qué energía puedo percibir ahora mismo. Vamos a ver qué nos marca la diosa. Y nos sale la diosa Isel. Sanadora. Eres un canal para lo divino. Poder de curación. La diosa Isel. Sanadora. Eres un canal para lo divino. Poder de sanación. Esto es para los que hayan elegido. El elefante azul. Bueno. Vamos a pasar ahora. Directamente. Con el elefante gris plata. Vamos a intentar. A ver. Establecer aquí. Como siempre. Hagan esa respiración profunda. Conecten. Pídanle a vuestros guías. A vuestros protectores. Que les den una señal. Y vamos a la pregunta. ¿Se abrirán los caminos para que estemos juntos? ¿Se abrirán los caminos? Vamos a utilizar el tarot de evidencia. Como ustedes saben. Y a ver qué va a pasar. Que en momentos. Va a tener. En estos momentos. El elefante gris plata. Bueno. Aquí empezamos con caballo de espada. Rey de copa. Sota de espada. Y muy marcado basto. Con el colgado. Aunque después ya marca el mago. Marca la reina de espadas. Tres de espadas. Y oro. Vamos a hacer una línea más. Para cuadrar cosas. Que yo quiero marcarlo bien. Yo quiero decir algo. En el caso del elefante gris plata. Aquí lo ven claro. Marcamos de espadas. En el medio copa. Hay momentos que van a estar muy tensos. Todavía. Momentos de tensión. Momentos de una lucha importante. Pero. También se ve que pueden. Se puede rescatar. Se puede dar la vuelta. A la situación. Aquí se ve que. Hay momentos. Hay traiciones. Hay situaciones de traiciones. Muy marcadas. Y veo. Que usted está en un momento. En una situación. Donde toda esta situación. Está como en el limbo. Ni está en el bien. Ni está en el mal. Está como en un punto. Que no sabemos. Qué hacer. O qué pasos dar. Está un poco. En una incertidumbre. Hay una gran incertidumbre. Por lo que están viviendo. Por lo que está pasando. Primero. ¿Cómo ha empezado. Toda esta situación. Porque aquí se ve. Que ha sido una situación. Imprevista. Una situación. Que no esperamos. De drástica. De repente. Muy. Con un cambio. Que no entendemos. Por eso. El estado nuestro. Es un estado. Como de shock. Un poco por viendo. Cómo están surgiendo. O cómo están pasando. Las cosas. A nivel general. Van a tener el factor. Suerte. La suerte a vuestro lado. Pero tienen que buscarla. Aquí veo que hay momentos. Que ustedes han tenido. La idea de no seguir. De coger un camino. O seguir. Están un poco. En esa decisión. Y hay una lucha interna. En vuestra mente. De. Porque. Lo han pasado. Extremadamente mal. Y no quisieran. Volver a pasar. Por lo mismo. Por lo cual. Todo eso. Les está llevando. A un punto. Por momento. Bastante drástico. Es cierto. Que aquí. Hay varios factores. Que están afectando. Por un lado. Está el pasado. Por otro lado. Hay personas. Del entorno. Que manipulan. Influyen. De manera muy negativa. Con una maldad. Y con una capacidad. De. 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 De enredar todo. De manera. Impresionante. O sea. Todo eso. Está haciendo. Que a ustedes. Les cree. Una situación. Todavía más difícil. Y no entienden. El motivo. El por qué. De lo que está pasando. O sea. Es como que está todo. En un punto extraño. Y que ustedes. No saben. El por qué. De todo lo que están viviendo. El por qué. De esto. Por lo cual. Aquí hay cosas. Que la verdad. Se va a saber. Aquí hablan como que. Todo se va a saber. Todo se va a hablar. Porque. Eh. El. La situación. Ahora mismo. Es muy. Volátil. Eh. Puede romper. En cualquier momento. Todo esto. Saltar por los aires. Porque todavía sigue. Eh. Esa lucha. Y esas. Influencias. De un lado y de otro. Que está llevando un poco. La situación. Un poco. A estar. Todo muy. Eh. Tenso. Todo muy bloqueado. Por lo que puedo ver. Y por lo que puedo sentir. Ahora mismo. Todo eso es lo que yo sé. Que de una manera u otra. Está alterando. Y está afectando. La situación. Y esto es algo que quiero. Que lo tengan muy presente. Y muy en cuenta. En estos momentos. Por lo cual. Vamos a la gran pregunta. A la pregunta. El millón. Eh. Yo he contado un poco. Lo que veo. La escena. De lo que se está viviendo. De lo que está realmente pasando. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque eso también está siendo un efecto. Negativo en la relación. Entonces. Se abrirán los caminos. Para que estemos juntos. Esa es la gran pregunta. Se abrirán esos caminos. Volveremos. A. Volveremos a estar bien. Volveremos a que esto vuelva a ser. Yo. Les puedo asegurar que sí. Que va a haber un propósito. Que va a haber un cambio. Que las cosas. Vuelven a un punto. Eh. Importante. Vale. Donde yo sé. Y tengo la seguridad. Que va a haber. Eh. El apoyo de alguien. Va a haber. Eh. Eh. Se van a dar. Los momentos indicados. Se va a unir todo. En un punto. Donde al final. Esta ya. Esa llama se vuelve a ascender. Y donde todo. Vuelve a establecerse. Por lo cual estoy seguro. Que los cambios que vienen. Van a ser para bien. Van a entrar en un punto. Eh. Muy importante. Que va a figurar. Y que va a hacer que todo empiece. Eh. Eh. Digamos. A encaminarse. Esto tiene salvación. Por supuesto. Y yo siento que. Los que hayan elegido. El elefante irisplata. Van a estar unidos. Van a estar unidos. No va a ser de manera inmediata. Porque todavía. Hay cosas por vivir. Aunque si van a verse. Si van a hablarse. Habrá tropiezos. Habrá discusiones. Habrá momentos. Eh. Momentos límites. Momentos de estos. De que pensamos que todo se va al traste. Todo se va a romper. Pero no va a ser así. Vale. Yo estoy seguro. Que esta relación. Eh. Va a mejorar. Va a cambiar. Y va a traer situaciones. Muy positivas. Esto es lo que yo veo. Por lo cual. A la pregunta. Me. Eh. Me. La pregunta. Eh. Que hemos hecho hoy. Van a estar juntos. Ahora quiero mandar. Los mensajes. A ver que desvelan los mensajes. Del poder de los arcángeles. Vamos a sacar tres cartas. Para ese elefante irisplata. A ver que nos. Que indicadores tenemos. Y a ver que les puedo. Aportar. Que me pueden decir. El poder de los arcángeles. Vale. Aquí nos marca. El nueve de Ariel. Por otro lado. Nos sale la estrella. Marcando. Esto es muy bueno. Y rey de Rafael. Bueno. Nos sale la estrella. Un arcano muy importante. Porque habla del renacer. Habla del cambio. Bueno. Aquí nos sale. La nueve de Ariel. Nos dice. Tus sueños. Se han cumplido. Trabajar. Intensamente. Conduce a un gran éxito. Amor por los aspectos bellos de la vida. Vale. Aquí nos hablan. Tus sueños se han cumplido. Quedémonos con eso. Tus sueños se han cumplido. Trabajar intensamente. Conduce a un gran éxito. Amor por los aspectos bellos de la vida. O sea que el hecho de que hayas. Lo hayas dado todo. Que hayas sembrado. Estás recogiendo esa cosecha. Vuelves a resurgir. Aquí nos sale la estrella. La estrella muy marcada. Con arcángel. Con fiel. Y nos dice. Un sueño se hace realidad. Cree en ti. Al final. Una situación difícil. Cree en ti. Habla de creer en ti. Que es lo que les decía antes. Tu sueño se hace realidad. Vale. Cree en ti. Y al final. De una situación difícil. De esa situación difícil. Que ustedes están viviendo. Que no es fácil. Reconducir una cosa. Como se está viviendo. Porque aquí habla. Que ese sueño. Al final. Se hace realidad. Cree en ti. Y por último. Rey de Rafael. Nos dice. Claramente. Lo que yo puedo ver aquí. Cálido. Generoso. Honrado. Y refinado. Si puedes confiar. Capacidad de cumplir. Muchos objetivos. A la vez. Desarrolla. Tus intereses. Creativos. Desarrolla. Tus intereses. Creativos. Esto es lo que nos marca. El rey de Rafael. Si puedes confiar. Capacidad de cumplir. Muchos objetivos. A la luz. Desarrolla. Tus intereses. Creativos. Rey. El rey de Rafael. Vale. Esto es lo que nos marca. Y esto es con lo que debemos quedarnos. Así que esto es lo que nos marca para el elefante gris plata. Pasamos ahora. De todas formas. Ya les digo. Cualquier duda. Recordar que son lecturas generalizadas. Cualquier cosa. Ahí están los teléfonos. Para consultar conmigo en privado. Bueno. Vamos ahora directamente. A la diosa del oráculo. Para el elefante gris plata. Gris plata. Vamos a ver. De qué mensaje nos quiere desvelar. Qué nos quiere decir. Para ese elefante gris plata. Bueno. Nos sale la diosa Sarabasti. Las artes. Exprésate mediante actividades creativas. La diosa Sarabasti. Exprésate mediante actividades creativas. Saca tu creatividad. Saca tu talento. Y llévalo adelante con el amor. Es como que puedes conseguir grandes cosas. Grandes situaciones. Bueno. Vamos directamente ya. Por último. A las personas que hayan elegido el elefante de color negro. Recordarles siempre. Vale. En este punto. Para todas esas personas que me siguen. Muy importante que se suscriban al canal. Porque así podemos seguir haciendo estos interactivos. Y recordarles. Que ahí están los teléfonos. Para consultar conmigo en privado. Tanto el WhatsApp como el teléfono fijo. Para concretar cosas. Vamos al elefante negro. Se abrirán los caminos para que estemos juntos. Vamos a ver qué nos marca. Bueno. Bueno. Detrás tenemos basto. Tenemos el colgado. Tenemos el mago. Aquí tenemos. Marcado caballo de espadas. Con rey de espadas. Y no es porque sería caballo y rey. Marcando con tres de espadas. Seguimos con rey de copas. La ruleta de la fortuna. Copas. Espadas. Y por último tenemos oro. Bueno. Le voy a marcar un poco la situación. Aquí lo voy a poner un poco en conocimiento. Primero. Aunque se ve que es una situación que no está extrema. Que está un poco entre Pinti y Valdemoro. No se termina de realizar o de cumplir. Es una persona que está como con idas y venidas. Y hay sentimientos. Hay actitudes. Pero no termina de establecerse. No termina de dar el paso. Es como que vive un poco a su vida. A su vida loca. Pero no termina de avanzar. No termina de... Parece que el tiempo pasa y todo sigue en el mismo punto. Es como que no pasa... No hay cambios. No hay mejorías. Y no hay grandes cambios. Es como que todo está como muy estancado. Muy... Como ese coche arrancado pero que no se pisa el asedador. Como que está arrancado pero no camina. Esto es lo mismo que yo puedo ver en relación al elefante negro. Aquí nos marca el mago y el rey de espada. Lo que les puedo asegurar es que ustedes van a seguir en este barco. No se van a bajar de este barco. Van a seguir este rumbo y este camino. Porque veo que ustedes están en un punto donde van a cerrar esas puertas del pasado. Y aquí veo como que van a abrir esas puertas del presente y futuro. Donde la lucha y la entrega está por doquier. Digamos que ustedes van a poner todo lo habido por haber para que todo esto se dé. Hay momentos que sí es cierto que ustedes tienen mucha incertidumbre. Mucho miedo. Mucha indecisión por seguir o no seguir. Pero eso cada vez se va a ir disipando. Todo ese pensamiento. Toda esa situación. En ustedes va a ir cambiando cada vez más. Es como que tiene un momento importante. Por lo que yo veo aquí. Pero sí les aseguro. Sí siento que viene una situación que va a ser para bien. Y que va a traer cosas importantes. Van a traer cosas que a ustedes les va a dar una gran energía. Y va a dar un paso fascinante hacia ustedes. Por lo cual aquí yo veo que al final la suerte, el éxito está marcado. Pero ustedes siguen un poco con ese miedo. Cuidado con marcar esa vibración y esa energía. Porque sus antecedentes, por lo que ustedes han vivido, siguen arrastrando inconscientemente toda esa energía. Que a veces les hace una fuerza mayor y les crea un gran bloqueo interno. Porque es algo que no es fácil de manejar o de llevar de una manera importante entre ustedes. Y todo eso va creando una complejidad y una situación que no es del todo positiva. Eso es algo que quiero que también sepan. Un poco en el punto de partida. Cómo están las cosas y lo que realmente está pasando. Pero quiero que sepan que sí. Aquí yo veo que va a haber un gran cambio. Yo veo una situación nueva. Muy importante. Que van a vivir pronto. Y que va a ser lo que les digo. Va a ser como que ese cierre de etapa, esa nueva etapa o ese nuevo ciclo va a comenzar y va a iniciar en muy poco tiempo. Por lo cual, lo que les puedo asegurar y lo que yo estoy seguro, que ustedes se abrirán, esos caminos se van a abrir. Se van a ir abriendo poco a poco. Pero al final van a volver a estar juntos. Van a estar juntos, pero con una organización, con unas nuevas normas, con una actitud que se tienen que hablar las cosas. Para que esto nos vuelva un poco a esa ida y venida. Para que no haya esos momentos de distanciamiento o esos cambios de rumbo. Que por momento les crea a ustedes una gran angustia o una gran inestabilidad. Eso es algo que quiero que tengan muy presente y muy claro ahora mismo. Pero sí sé que vienen grandes cambios. Recibir grandes propósitos y lo que va a pasar aquí va a ser algo relevante y algo importante. Así que aquí veo el éxito, veo esa relación porque el amor que hay aquí es incondicional. Es un amor totalmente muy sincero y siento que de aquí van a salir cosas totalmente muy positivas. Por lo cual, les aseguro que sí van a abrir los caminos y sí van a estar juntos en relación al elefante negro. Pero deben tener, quitarse ese pensamiento y esos miedos que no les deja avanzar. Que por momentos les crea mucha angustia, que lo pasan mal, que no lo llevan bien. Y todo eso tiene que cambiar para que haya ese cambio y esa mejoría. Bueno, vamos a desvelar los mensajes del poder de los arcángeles. Lo que está dicho está dicho, como ustedes saben. Y vamos a ver qué nos marca ahora, para el elefante negro, el poder de los arcángeles. Qué nos desvela y qué nos quiere decir, qué es lo que va a suceder. Al final les daré un mensaje de todo lo que hemos hablado para que ustedes tengan un poco una idea de las cosas. Aquí nos sale Rey de Rafael. Lo primero nos dice, cálido, generoso, honrado y refinado. Si puedes confiar, capacidad de cumplir muchos objetivos a la vez. Desarrolla tus intereses creativos. Desarrolla tus intereses creativos. Bueno, la estrella habla del renacer, habla del cambio. Aquí lo dice, un sueño se hace realidad. Cree en ti al final de una situación difícil. Debes creer en ti, tus sueños se hacen realidad. Y nos sale la estrella. La estrella es como la luz que nos guía, es la luz del cambio, es la luz del resurgir, del desarrollo, del inicio, del cambio importante para ustedes. Así que, buen arcano ahora mismo. Nueve de Ariel nos sale. Tus sueños se han cumplido. Trabajar intensamente, cambia, conduce a un gran éxito. Amor por los aspectos bellos de la vida. Nueve de Ariel. O sea, aquí nos habla que tus sueños se han cumplido. O sea, que todo está en camino, todo está reconducionose para que todo esto se haga realidad. Y ahí está el fundamento de lo que va a venir y de lo que ustedes van a sentir pronto. O sea, van a vivir una situación de una energía súper importante, súper positiva, que es necesaria que ustedes la vivan. De todas formas, que ustedes hay cualquier duda, ya saben. Vamos ahora con la diosa, vamos a ver con la diosa, a ver qué mensaje nos quiere dar. Salto de fe. ¿Qué debemos hacer? Y sin ningún tapu, sin ningún miedo, porque eso es lo que nos va a dar esa estabilidad, ese gran cambio necesario para que las cosas vuelvan a resurgir, vuelvan a establecerse. Bueno, de aquí ya les digo, de verdad, aquí les mando toda la fuerza, toda la energía. Espero que les haya gustado. Recordarles que esto es la información que yo les puedo dar, que es muy importante la actitud de ustedes ahora, vuestra vibración, vuestra energía. Y se los digo con todo el amor del mundo, no solo es la información, que está muy bien, porque siempre está libre el perdido. Uno puede tomárselo por la buena o por las malas, pero podemos reconducir las cosas de una forma que no es el camino adecuado. Por lo cual, cualquier duda, cualquier cosa, yo les pido que me llamen. Ahí están los teléfonos para pedir cita, tanto el FIO como el WhatsApp, cualquier nacional o internacional. Y de verdad, intenten estar con mucho amor, con mucha buena vibra, para que todo esto se les haga realidad. Y yo, de verdad, es lo que yo más deseo para todos ustedes. Y de aquí les mando esa energía para que sí sea. Bueno, cualquier cosa, les pido para que esto siga adelante. Dice like, compártanlo, suscríbanse al canal, como lo has dicho, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y escríbanos a los vídeos. Y de verdad, cualquier duda, ya sabe, ahí está el WhatsApp, el Telefro Figo. Yo, sin más que decirle, les deseo un buen día. Les mando toda mi energía, mi vibración. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Por favor, cuídense mucho y nos vemos en el próximo interactivo. Hasta pronto.